El primer libro de Samuel, en el capítulo 14, versículo 41. Saúl dijo al Señor, Dios de Israel, danos una respuesta exacta. La respuesta de Dios es la cruz, la respuesta de Dios es la pascua, la respuesta de Dios es su amor incondicional. La respuesta que andas buscando está en el corazón de Dios y es su amor eterno. Del primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 45. Por la vida del Señor no caerá por tierra ni uno solo de los cabellos de su cabeza, porque él ha actuado hoy con la ayuda de Dios. Cuando Dios se compromete a cuidarnos, cuando Dios se compromete a protegernos, cuando Dios se compromete a acompañarnos, jamás, jamás nos abandona. Del primer libro de Samuel, en el capítulo 15, Samuel dijo a Saúl, Fue el Señor el que me envió a ungirte rey. Dios, en el bautismo, te ungió como rey, para que puedas servir a la creación, para que puedas servir al prójimo. El reinado que Dios nos da es un reinado de servicio, de ayuda, de dar una mano, de ser solidario. Es el Señor quien te consagró rey. Del primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 14. Que el Señor te bendiga, ya he cumplido la palabra del Señor. Cuando uno vive de acuerdo a lo que Dios nos propone, vive de acuerdo al Evangelio, cumple la voluntad de Dios, el corazón siente tanta alegría que una lluvia de bendición inunda nuestra historia. Que el Señor te bendiga, si has cumplido la palabra del Señor. Del primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22. La obediencia vale más que el sacrificio. Vivir el Evangelio es más fuerte que rezar. Vivir el mandamiento principal del amor es más fuerte que un acto de piedad. Porque al Señor le satisface más la obediencia que el sacrificio.